Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión estudiaremos la nomenclatura de los ácidos carboxílicos y sus derivados. Comencemos. De igual manera que lo hicimos para el estudio de los aldeídos y las cetonas, vamos a estudiar la nomenclatura de los ácidos carboxílicos tomando en cuenta tanto el sistema de nomenclatura UPAC como el sistema de nomenclatura común. Vamos a comenzar analizando algunas de las reglas del sistema UPAC para la nomenclatura de ácidos carboxílicos. La primera regla nos dice que debemos numerar la cadena principal iniciando con el átomo de carbono del grupo carboxilo y se nombra escribiendo la palabra ácido y luego la terminación oico. Observemos el siguiente ejemplo. Debemos comenzar la numeración desde el átomo de carbono carboxílico, es decir, este que tenemos numerado como uno en pantalla. A partir de ahí vamos a numerar la cadena de la siguiente manera. Observemos que tenemos una cadena de cuatro átomos de carbono. Eso nos va a dar un ácido basado en cuatro átomos de carbono con la terminación oico. El nombre de este compuesto sería ácido 2,3-dimetilbutanoico. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Recordemos que la numeración de la cadena debe comenzar por el átomo de carbono carboxílico. Esto nos da una cadena de nada más tres átomos de carbono con un grupo ciclopentil como sustituyente. El nombre de este compuesto sería ácido 3-cicopentil-propanoico. La segunda regla nos indica que los compuestos que poseen dos grupos carboxilos se denominan ácidos dicarboxílicos y se nombran agregando el prefijo di antes de la terminación oico. En este caso tenemos un ácido dicarboxílico de dos átomos de carbono que llevaría el nombre de ácido etanodioico. En el siguiente ejemplo tenemos un ácido dicarboxílico de cinco átomos de carbono. En este caso podríamos comenzar la numeración a partir de cualquiera de los dos átomos carboxílicos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco para un compuesto con el nombre de ácido pentanodioico. La tercera regla nos indica que cuando el grupo carboxílico se encuentra unido a un anillo alifático o aromático se agrega la terminación carboxílico al nombre del anillo. En estos casos debemos nombrar primeramente el anillo. En este caso tenemos un anillo de ciclohexano. A este nombre le vamos a agregar la terminación carboxílico. Esto nos dejaría a este compuesto con el nombre de ácido ciclohexano carboxílico. A continuación tenemos nuevamente un compuesto cíclico de seis átomos de carbono con un sustituyente carboxilo y un sustituyente bromo. El nombre de este compuesto sería ácido cis-2-bromo-ciclohexano carboxílico. En el caso de la nomenclatura utilizando el sistema común vamos a recordar algunos de los nombres comunes que utilizábamos para designar a los aldeídos y las cetonas y los vamos a aplicar también a los ácidos carboxílicos. Observemos el siguiente cuadro que nos indica el nombre común que debemos utilizar dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que tenga el ácido correspondiente. Si presenta un átomo de carbono lo llamamos ácido fórmico, dos átomos de carbono lleva el nombre de ácido acético, tres átomos de carbono ácido propiónico, cuatro átomos de carbono ácido butírico, cinco átomos de carbono ácido valérico y seis átomos de carbono ácido capróico. En el caso de los ácidos carboxílicos con sustituyentes se indica la posición de los mismos utilizando letras griegas como alfa, beta, gamma o etcétera que se colocan a partir del átomo de carbono vecino al grupo carboxílico. Observemos esto en un ejemplo. Debemos nombrar como carbono alfa aquel carbono que se encuentra vecino al carbono carboxílico. En esta figura el carbono que lleva la nomenclatura alfa sería el que vemos en pantalla. Luego el carbono beta sería el carbono vecinal al carbono alfa que sería este que tenemos en pantalla. A partir de esta numeración vamos a llamar al compuesto ácido alfa beta dimetil butírico. En el siguiente compuesto el carbono alfa que sería el que se encuentra a la par del grupo carboxilo sería el que vemos en pantalla y luego tenemos también un carbono beta para tener un nombre de ácido beta ciclopentil propiónico. Los ácidos dicarboxílicos también se les suele asignar un nombre común a partir de una raíz histórica. Observemos a los dos ácidos dicarboxílicos que ya habíamos mencionado. El ácido etanoico llevará el nombre de ácido oxálico. Mientras que el ácido pentano dioico lleva el nombre común de ácido glutárico. Los ácidos carboxílicos aromáticos se pueden nombrar utilizando el sistema UPAC o mediante el uso de un nombre común. Recordemos que mediante el sistema UPAC vamos a nombrar primeramente al anillo. En este caso tenemos como anillo al compuesto benzeno y a eso le vamos a agregar la terminación carboxílico. El nombre UPAC de esta sustancia sería ácido benzenocarboxílico. Mientras que el nombre común sería ácido benzoico. En el siguiente compuesto tenemos nuevamente un derivado de el ácido benzenocarboxílico pero con dos sustituyentes ácidos. Debido a que estos sustituyentes se encuentran en las posiciones 1 y 2 del anillo lo vamos a llamar ácido orto benzenocarboxílico. Y el nombre común de esta sustancia sería ácido oftálico. Observemos que aquí tenemos un compuesto similar al anterior pero donde los grupos ácidos se encuentran en las posiciones 1 y 3. En este caso el nombre UPAC sería ácido metabenzenocarboxílico. Y el nombre común sería ácido isoftálico. Vamos ahora a hablar un poco sobre las nomenclaturas de los diferentes derivados de los ácidos carboxílicos. Comenzando con la nomenclatura de los ésteres el nombre se asigna cambiando la terminación ICO del ácido correspondiente por la terminación ATO seguida de la palabra D y luego el nombre del grupo R que se encuentra unido al átomo de oxígeno. Observemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un éster derivado del ácido propiónico. Según la regla que acabamos de ver debemos cambiar la terminación ICO por la terminación ATO. Eso nos dejaría con el propanoato. Y luego tenemos que nombrar el grupo R que se encuentra unido al otro lado del átomo de oxígeno que sería un metilo. Eso nos deja con el nombre propanoato de metilo. Y según el nombre común sería propionato de metilo. A continuación tenemos un derivado del ácido benzenocarboxílico. Cambiamos la terminación ICO por ATO y eso nos deja con benzenocarboxilato. Luego agregamos el grupo R que está unido al oxígeno que es un fenilo. El nombre sería benzenocarboxilato de fenilo. Y el nombre común benzoato de fenilo. Este tipo de nomenclatura también se puede utilizar para ésteres que deriven de ácidos dicarboxílicos como el que tenemos en pantalla. El pentanodiato de metilo que también lleva el nombre común de glutarato de metilo. En el caso de los anídridos de ácido se nombran cambiando la palabra ácido del ácido carboxílico del cual se derivan por la palabra anídrido. Observemos el siguiente ejemplo donde tenemos un anídrido derivado del ácido etanoico. Sustituimos la palabra ácido por anídrido y obtenemos el anídrido etanoico con el nombre común de anídrido acético. En el siguiente caso tenemos un anídrido derivado de un ácido benzenocarboxílico que llevaría el nombre de anídrido benzenocarboxílico y el nombre común de anídrido benzoico. Finalmente también podemos utilizar esta nomenclatura para nombrar anídridos que no sean simétricos, es decir, que vengan de dos ácidos distintos. En estos casos nombramos a ambos ácidos en orden alfabético, como en el caso que tenemos en pantalla donde tenemos un anídrido derivado de ácido etanoico y ácido metanoico con el nombre de anídrido etanoico metanoico y el nombre común anídrido acético fórmico. En el caso de los anídridos dicarboxílicos suelen formar compuestos cíclicos y se utilizan las mismas reglas que mencionamos para los anídridos acíclicos. En este caso tenemos un anídrido derivado del ácido etano dioico que llevaría el nombre de anídrido etano dioico o anídrido oxálico. Y por este lado tenemos a un anídrido derivado del ácido pentano dioico que lleva el nombre de anídrido pentano dioico o anídrido glutárico. En el caso de las amidas se nombran cambiando la terminación ico del ácido por la palabra amida. Observemos el primer ejemplo donde tenemos una amida con dos átomos de carbono que llevaría el nombre de etanamida o también acetanamida según el sistema común. En el segundo ejemplo tenemos una amida derivada del ácido benzenocarboxílico. Sustituimos la terminación ico por amida y tenemos benzenocarboxiamida en este caso o según el sistema común benzamida. Y una amida con tres átomos de carbono como lo vemos en pantalla llevaría el nombre de propanamida o propionamida según el sistema común. Finalmente en el caso de los aluros de ácido se van a nombrar como aluros de alquilo y se agrega la terminación hilo. En el siguiente ejemplo tenemos un derivado de ácido halogenado de cuatro átomos de carbono. Es un derivado del ácido butanoico. Cambiamos la terminación por hilo y lo nombramos como un aluro de alquilo. Llevaría el nombre de cloruro de butanoilo. En el siguiente caso también tenemos un derivado de ácido de cuatro átomos de carbono pero en este caso tenemos como halógeno al bromo. El nombre sería bromuro de tres clorobutanoilo. Y finalmente tenemos un compuesto cíclico derivado de ácidos con una sustitución de halógeno que lleva el nombre de bromuro de dos cloroxicohexano carbonilo. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias. Gracias.